La Universidad Nacional de Mar del Plata tiene una amplia trayectoria en investigación y desarrollos tecnológicos a partir de sus institutos y centros de investigación en conjunto con CONICET, con la SIC, con el INIDEP, el INTA, el INTI y abarcamos generalmente casi todas las áreas del conocimiento. El objetivo de poder dar respuesta a las demandas sociales a partir de estos desarrollos es la función y la misión que tiene la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de nuestra universidad. Los Centros de Apoyo a la Transferencia Tecnológica, los CATEC, cuyo objetivo fundamental es poder articular distintos sectores productivos de nuestro entorno con las áreas específicas de ciencia y tecnología que tenemos en la universidad. En ese sentido, tenemos el CATEC puerto, en el cual de alguna manera llevamos adelante desarrollos navales y que tienen que ver con el puerto de Mar del Plata. Un CATEC ubicado en lo que es el parque industrial de nuestra ciudad, CATEC textil, una importante área de nuestra región, y un CATEC fruta y hortícola. Estos son los cuatro que están en este momento trabajando y articulando con el sector científico y tecnológico de nuestra universidad. Mi nombre es Silvia Murialdo, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería dentro de un instituto que es el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ambiente, INCITA. Es un instituto de reciente creación y lo conformamos tres grupos de investigación. Dos grupos de alimentos, alimentos fruta y hortícolas y alimentos pesqueros. Y el grupo nuestro, que es el Grupo de Ingeniería Bioquímica, donde hacemos tratamiento de fluentes, de sustancias orgánicas y en particular de hidrocarburos y pesticidas. Bueno, nosotros en la Facultad de Ingeniería en general trabajamos mucho en temas servicios. Además de la investigación, en ese caso las empresas se acercan a nosotros con algún problema en particular, algún tipo de fluentes que necesiten tratar antes del vertido. Ya que la concentración de ciertos parámetros tiene que estar dentro de un rango establecido por las normas. De esa manera nosotros diseñamos un tratamiento a escala laboratorio, a escala banco y después con la posibilidad de un escalado real. Por otro lado, es importante el generar vocaciones emprendedoras. En ese sentido, la universidad cuenta con una incubadora de empresas desde hace varios años, en el cual llevamos adelante el proceso de pre-incubación y el proceso de incubación teniendo en este momento un montón de empresas que ya han egresado de nuestra incubadora. Es una incubadora en la que tratamos de trabajar con empresas de base, generar empresas de base tecnológica a partir de los desarrollos que se llevan adelante en nuestra universidad. Bueno, mi nombre es Ezequiel Maschwitz, estamos en Grupo Terra Argentina. Nosotros nos dedicamos al fraccionado de miel. Bueno, estamos en relación con la universidad y con el CATEG hace tres años. La articulación con ellos nos ha ayudado bastante a la hora de adquirir maquinaria para nuestros procesos. La planta fraccionaba a mano y ahora, gracias a la articulación de la universidad y el CATEG, conseguimos la fraccionadora automática que nos permitió aumentar la capacidad de producción. Tenemos adelante distintos proyectos, en convocatoria a proyectos, como son los proyectos de desarrollo tecnológico y social y como son los proyectos de transferencia e innovación tecnológica. Con fondos de nuestra universidad, tendientes a poder subsidiar en parte las problemáticas y las demandas que requieran organizaciones públicas o privadas de nuestra sociedad. Mi nombre es Silvana Colman y pertenezco al Grupo de Investigación Biología de Cannabis. Bueno, con el grupo tenemos varias líneas de investigación de las cuales se derivan aplicaciones del cannabis, tanto para uso medicinal como industrial. A través de nuestro método analítico para la cuantificación de los compuestos químicos del cannabis, nosotros brindamos servicio tanto a la comunidad de usuarios como a productores y fitomejoradores para que la gente pueda traer sus muestras acá a la universidad y nosotros poder informarle el contenido de las mismas en cuanto a los cannabinoides principales. Tenemos como servicio lo que es la caracterización de diferentes variedades para ser inscriptas en nuestra Cámara de Cultivo con condiciones controladas. Hemos firmado un convenio en el año 2022 con una empresa marplatense para poder caracterizar su material vegetal y su posible registro en el INASE. Y de esa manera, una vez que las variedades están inscriptas, o sea, caracterizadas y luego inscriptas en el INASE, pueden ser utilizadas para comercialización y, bueno, para producción a gran escala también. Algo importante que quiero resaltar es la generación de una plataforma digital de vinculación, oferta-demanda. Es decir, la plataforma digital Puente pueden las distintas organizaciones externas cargar sus problemas, sus demandas, que podamos dar respuesta desde los distintos grupos de investigación en el cual pueden ver en la plataforma las distintas ofertas científicas y tecnológicas que tenemos. Los invito a que visiten la página web de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica dentro de la página de la Universidad Nacional de Mar del Plata y las distintas redes, que nos sigan en las distintas redes en las cuales pueden ir viendo las distintas acciones y actividades que se van llevando adelante. Gracias.